Hola que tal es el hombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones acerca de la torre DD que se avecina como saben aquí en los anuncios ya está de que la torre DD viene el día 19 y es la torre de oscuridad y bueno antes que nada vamos a aclarar algunos detalles que ya teníamos dentro de la torre lo primero es que hubo un pequeño problema con el anuncio bueno más bien con la frase que venía dentro del anuncio y bueno es que cuando pusieron lo de se avecina en cambios habían dicho de que ah si se avecina una torre DD y había una frase que obviamente nos indicaba que iba a venir un personaje y bueno al principio decía amiga o enemiga mantén los ojos bien abiertos aquí fue donde muchos de ustedes me dijeron es Yu-Gi-Oh Duel debido a que pues es amiga o enemiga y aparte lo de los ojos también se centra un poco como que en Yu-Gi-Oh Duel pero luego Konami dijo sabes que creo que la gente lo está mal interpretando o bueno quien sabe que fue lo que pensó Konami y lo cambió a ella está aquí para probar tus habilidades pelea contra un monstruo favorito de los fans ahora con la frase de un monstruo favorito de los fans obviamente muchos ya ahora piensan que es la maga oscura ya que también es un monstruo de oscuridad y es la representativa para los fans o sea esa es la número uno pero también algunos están diciendo de que oye no pues hay un monstruo de oscuridad que ya está en el juego que siempre sale y que también va muy bien con la frase de ella está aquí para probar tus habilidades y bueno ella es la guía del inframundo la guía del inframundo siempre ha estado en el juego ella es la que nos introduce ella es la que está siempre en la escuela de duelos haciendo las pruebas y todo eso entonces encaja perfectamente con la primera frase entonces no sabemos exactamente si si vaya a ser o no vaya a ser esa a la que se refieren con estas frases ahora las filtraciones que han salido son por parte de la B-Jump la revista en Japón y bueno les estaré dejando el enlace en la descripción del video por si lo quieren ver bueno déjenme saltarme a eso de una vez para que veamos lo primero que tenemos es la noticia la misma noticia que les acabo de presentar hace rato pero en japonés no nada más para recordarles de que oigan ya está a punto de salir y la primera imagen que nos pone la B-Jump es precisamente a Yami Yugi enfrentándose a la guía de turismo con esto prácticamente ya tenemos seguro que la guía de turismo es uno de los monstruos a quien nos vamos a enfrentar la verdad es que no me sorprendería ya que pues ya está dentro del juego como decían muchos y pues no le cuesta nada a Konami nada más pegar y poner y ya pero ahora esto no significa que ella sea la de la frase podría ser que sea otro monstruo y podría ser que la guía de turismo simplemente sea un monstruo más que aparezca ahí o también podría ser que la guía de turismo sí sea y sea el monstruo jefe para cada 10 pisos ahora también lo que podría pasar es que ella si fuera el boss o sea el jefe pero que el boss final el último jefe el de la cima de la torre lo cambien ya ven que con Diadelo pues era Diadelo y luego el último era Neo Diadelo entonces de la misma forma puede pasar eso o simplemente podrían ponernos a la guía de turismo enojada y con llamas detrás de ella y listo pero bueno quién sabe igual como dije puede que nada más sea un monstruo común y corriente de hecho incluso podría ser que sea el monstruo como bonito ya ven que en todas las torres siempre sale un monstruo bonito en la primera de fuego fue Poki Draco, en la segunda fue Makuri, algo así, era un delfín no sé, ahí lo ponen en pantalla seguramente luego en la torre de viento y tierra fue el niño trueno, creo que se llamaba Thunder Kid, algo así creo que se llamaba, no me acuerdo, igual lo pondré en pantalla para que se acuerden era como un Pikachu y bueno aquí puede ser que ese sea el monstruo bonito entre comillas bueno generalmente siempre ponen una bolita chiquita igual le ponen Kuribo ya que es precisamente una bola de pelos y es de tipo de oscuridad y bueno creo que sí sería más representativo como carta de oscuridad bonita pero bueno vamos a ver qué ponen de todas maneras como dije puede ser un monstruo normal y que de jefe sí sea la Maga Oscura o Jubel incluso así que todavía no pierdan las esperanzas en que salga alguno de ellos dos esperemos a ver cuál es el que ponen pero bueno ahora sí pues sigamos con las noticias que nos dan la B-Jump ya que nos dan algunas de las cartas algunas de las cartas recuerden no son todas pero con esto ya sabemos más o menos qué es lo que nos viene y bueno esta es la primera carta aquí nos la presenta de hecho me hubieran gustado encontrar esta carta así de bien en internet pero no la encontré así de bien así que ni modo aquí se las pongo en inglés porque es lo mejor que pude encontrar en español sale peor todavía así que se las pongo en inglés Skull Meister creo que en español es amo de las calaveras o algo así no sé cuatro estrellas mis estrellas de ataque dice durante el turno de cualquier jugador cuando un efecto de carta es activada en el cementerio del oponente puedes mandar esta carta a tu cementerio desde tu mano a tu cementerio niega ese efecto ok es una hand trap creo que se llama o sea una trampa de mano que básicamente es como un curivo de que cuando te atacan tú descartas al curivo y listo niegas el ataque o pones al monstruo en defensa es básicamente como eso un curivo pero esto es para efectos que se tienen en cementerio eso quiere decir amante de la rosa no te lo niego con Skull Meister celestial no te lo niego con Skull Meister así que este pues está bien de hecho Konami está poniendo varias cartas que niegan cartas efectos en el cementerio y me impresiona eso o sea está el otro de Dibong que también hacía pues eso nada más que igual también niega efectos en la mano así que creo que Dibong está un poco mejor y pues Dibong está en cambio de cartas así que es yo creo que incluso es más fácil conseguir que esta ya que esta tendríamos que farmear un poco la torre de Day para sacar por lo menos una copia de estas pero bueno es otra opción que vamos a tener lo único malo es que creo que llega un poquillo tarde ya que pues con la banlist ya se fueron los silvanos con la banlist le golpearon un poco a celestial y bueno por muchos motivos creo que llega ligeramente tarde pero ahora si vamos a seguir con la siguiente Exodia Necros se viene Exodia Necros déjame ponérselo en la pantalla Exodia Necros bueno esta carta lo que hace muestra cuál es el año 1800 pero no puede ser convocada de forma normal o colocado esta carta no puede ser convocada de modo especial excepto por el efecto de contrato con Exodia bueno después le pongo contrato con Exodia porque está claro que va a salir sí o sí para poder convocar esta carta esta carta no es destruido por resultado de una batalla o por los efectos de una carta de magia o trampa y además durante cada uno de tus standby phase incrementa su ataque en 500 puntos ah por eso está bien el problema es que ya existen muchas cartas que también destierran o sea que ni siquiera te destruyen sino que te destierran de una vez como por ejemplo las amazonas simplemente te golpeo y aunque pierda de todas maneras te voy a desterrar así que bye entonces la veo un poco difícil eso pero bueno también dice de que esta carta es destruido cuando cualquier parte de Exodia es retirada del cementerio o sea si la destierran una parte de Exodia o si regresan a la parte de Exodia de tu cementerio al deck pum esta carta es destruida así que hay muchas formas de destruir esta carta o sea la puedes remover fácilmente con cualquier carta y no nada más eso sino que también este si quitas cualquier parte de Exodia del cementerio bye 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 tu Exodia negro así que no la veo muy buena y bueno para los que están preguntando obviamente va a venir también contrato con Exodia y que hace contrato con Exodia digo aquí no está en este enlace pero pues aquí se los pongo contrato con Exodia dice si todas las 5 partes de Exodia no las voy a leer todas están en tu cementerio con boca de modo especial un Exodia necros desde tu mano ojo desde la mano eso hace demasiado difícil convocar a este monstruo ni siquiera entiendo por qué lo hicieron así por lo menos deberían haber puesto desde tu mano o desde tu cementerio o desde tu deck no las dos porque ya sería muy poderoso pero aún así de hecho ni siquiera es muy poderoso con que habrán puesto del cementerio para que tú pudieras hacerle mil a tu cementerio sin preocupación de que ah si se fue mi Exodia necros pues ya valió sino que ah si se me fue no importa con el contrato voy a poder regresar y listo pero si siento que lo hicieron muy muy difícil de convocar a Exodia necros porque tengo que tener las 5 partes de Exodia en el cementerio y aparte necesito tener esta carta y Exodia necros en la mano entonces es muy difícil de convocar pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por el día de hoy como dije de todas maneras voy a dejar el enlace de la B-Jump en la descripción del video por si ustedes mismos la quieren ver por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver el video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye chau